En las buenas siempre están, pero en las malas siempre se van Y no critican la cosa se puso buena, porque esta noche hacemos bailar a su nena En las buenas siempre están, pero en las malas siempre se van Y no critican la cosa se puso buena, porque esta noche hacemos bailar a su nene, nena Cámara, cámara, camarada, caramba su ganga no da nada Que la banda se pega desde la entrada, cámaras con luces que no se apagan Cámara, cámara, camarada, caramba su ganga no da nada Que la banda se pega desde la entrada, cámaras con luces que no se apagan Capaz que compartís que con las canas tenemos bitch Algún sana que va pa' mí, son tantas canas que están aquí sin explicártelo Esto si la partieron cuanto a tus putas les gustó Y mi culpa fue que te dejo y si se dan party salí que hablan de mí Todos esos haters los vi de lejos le di una lección y ahí se ven Que rodeado de bichis y we dejemos que yo compre No nos soportan que estemos arriba de su jefe Causa tengo best eyes y como toca te voy a pegar No soy racista manito pero a nancocho si le voy a dar Repeto y humildad lo traigo para todo lo demás No creo en el amor, no quiero a nadie como amistad Yo incluso creía que iba a caer Lo que me propuse luces cual fue Solo como perro viejo quedé Ahora en mi cuello solo me compre Mi vieja en España, mi viejo no se Mi vida una mierda a mi no pase Bitches en el oscuro tranquilo pase Siempre fui intercumpase tome Ando en la calle con mi hermano con venezolanos Nosotros somos pecanos negociando con los colombianos Paramos con los argentinos, fumamos barroa con dominicanos Después tomamos coca con mi amigo hermano cubano Ahora con mi causa llamamos la atención Ando con Alejo cargamos el cargador Tengo lo que quiero el juego ya cambio Estamos produciendo con Vito Records En la buena siempre están Pero en la mala siempre se van Y nos critican la cosa se puso buena Porque esta noche hacemos bailar a su nena En la buena siempre están Pero en la mala siempre se van Y nos critican la cosa se puso buena Porque esta noche hacemos bailar a su nena En la buena siempre hay giles que van a querer celebrar Te van a abrazar y van a querer festejar Pero cuando la cosa esté fea fíjate quien se va a quedar Quien va a correr y quien va a disparar Le meto flow que todo pasa Todo sube todo baja El que hoy flashe a terraza Después quiebran la balanza Brindemos por lanzar Por fortuna y por libertad Y pa'l que nos traicione vendetta le vamos a dar De fuerza pa'chata victoria Pa' seguir más haciendo historia Voy cantándote la neta Ir lampeándote la peola Repeto y humildad Estoy con calidad Como coja de pablo que te duerme el paladar Park Yeah El más y nada más Alejo Park Papi Ok Nueve Cuatro Star Vitor Records